Música Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es el nombre de esta librería? Nosotros estamos en Montevideo, en la zona de Parque Rodó Cordón. La librería se llama Diomedes. Este es el Distrito Universitario de Montevideo. ¿Cuánto haces que te dedicas a ese librero? 38 años. ¿Tu nombre es? Jorge Artola. Jorge, ¿por qué le pusiste Diomedes? Diomedes es un personaje central casi invisibilizado en la Ilíada. Es el protegido de Paras Atenea, la diosa que de alguna forma rige la sabiduría, la cultura. Es uno de los héroes de la literatura griega que prestigia las leyes sagradas antes que las leyes de los hombres. Junto con Antígona, son los dos ejemplos más claros de rebelión frente a la norma, de los poderosos de su tiempo. Es por eso que Paras Atenea lo considera alguien digno de ser protegido. Es uno de los pocos mortales que logra ir a un combate con otros dioses y sobrevive. ¿Todo un símbolo? Todo un símbolo. ¿De tu propia vida también? Digamos que es un norte. De algún modo, cuando lo elegí, era muy interesante la metáfora porque Néstor es el general más viejo del ejército griego. Diomedes es el más joven. Los dos son los que mantienen la calma en momentos de crisis. Cuando Agamenón está en pleno ataque de soberbia, Aquiles de furia, Ulises conspirando, y a ninguno le interesa el pueblo griego, ellos dos son los que lo salvan. Entonces, eso siempre me parece una idea de fuerza fascinante que las circunstancias construyan a la gente. Y que a veces hay que tomar roles que quizás vos no lo hubieses tomado en un contexto normal, pero hay momentos de crisis que hay que hacer algo y no hay que robar las responsabilidades. Entonces, me pareció siempre que era una figura bastante interesante desde el punto de vista arquetípico. Y eso tiene que ver mucho con vos, porque en la pandemia hiciste una acción social importante y ahora también. Contame un poquito de esa historia. Bueno, en realidad, ya en el año 2001, en la otra crisis, porque viste que nosotros, las crisis son los aguinaldos de los ricos, y los ricos tienen derecho a cobrar un aguinaldo de vez en cuando. Ahora cada día hay más crisis, porque, bueno, claro, los ricos necesitan cada día más dinero. Eso es algo que cualquiera puede entender, ¿no? Hay que ser humano, hay que entender ese tipo de necesidades básicas. Entonces, ya en aquella época habíamos armado con un proyecto muy alternativo, que era una especie de mezcla de suelta de libros, con donación de libros, con préstamo a personas que en su momento ya no podían acceder a la cultura. Y esto es porque un principio central de nuestra concepción de qué es una librería, que de alguna forma nuestro trabajo tiene algo de sagrado, si lo querés decir de una forma, o de responsabilidad social clave. Ninguna construcción social es sostenible en el tiempo si no está fincada en columnas como la cultura, la educación. De hecho, la impregnación de valores totalmente individualistas, de aporofobia que estamos viviendo hoy en día, es porque claramente se perdió totalmente el rol del campo cultural de mostrar la responsabilidad de los seres humanos con el otro, con su prójimo. O sea, si vos querés definir nuestro tiempo hoy, básicamente el problema es ese tipo que es un poquito más pobre que yo, y que básicamente no solamente no me importa lo que le hagan, sino que incluso más voy a festejar cuando lo estén aplastando. Esa es la norma social que se está tratando de marcar en todas las agendas políticas en el planeta. Ya no en Argentina, ya no en Uruguay. El problema es ese maldito inmigrante pobre que llegó atravesando el Mediterráneo desesperado. El problema es ese maldito pakistaní. El problema es ese maldito boliviano. El problema es ese tipo de la villa que insiste que sus hijos tienen que comer. Con la plata mis impuestos. Yo que soy una persona del bien que estoy pagando mis impuestos. ¿Con mi dinero le van a dar dinero a esos tipos? Por favor no. Entonces, como esto que de alguna forma estoy diciendo de una forma un poco bizarra, de alguna forma es un valor que se socializó. Nosotros creemos que las librerías de una causa sagrada que es conectarte con la literatura de otros tiempos, de otras épocas y que en todas las épocas, en todos los tiempos, a los humanos les dolió las mismas cosas, soñaron con las mismas cosas, sintieron lo mismo. Somos todos hermanos. Somos todos hermanos. La patria te dijeron y te dijeron mal. Entonces, de alguna forma, el internacionalismo bien entendido es en realidad construir puentes con el otro. No levantar más muros de lo que ya hay. No más el muro de México y de otros tantos demasiados lugares que hay. Toda la gente se acuerda del muro de Berlín y nadie se acuerda de todos los miles de otros muros que se construyen. Los capitales pueden cruzar cualquier frontera con un clic, pero vos no tenés documentos. Vos no tenés documentos. Vos no sos digno de entrar en la tierra prometida que se te pintó. Tus capitales sí. Tus capitales están todo bien. Las personas no. Entonces, frente a eso, las librerías tienen que cumplir un rol que es conectar con otros y que ese contacto con otros no se pierda por una razón meramente económica. Entonces, nosotros continuamente estamos comprando bibliotecas, etc. Nosotros tenemos muchos libros. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Se ha dicho de paso. También hay que ahora decir que 38 años no me pesan, me alegran. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Y de algún modo, no tengo ni un solo dólar, ni un solo peso, ni argentina, ni uruguayo. Tengo muchos libros. Bueno, entonces, por supuesto que esto es una pyme, esto es una empresa que tiene que vender, tiene que pagar el presupuesto, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar los sueldos. Se pueden compartir un montón de libros. Entonces, en el año 2000, nosotros habíamos empezado una campaña que era donar, prestar, dar libros. Porque de algún modo, había que mostrarle a la gente que esa crisis iba a pasar. Pero no todos se iban a llegar al final de la crisis. Hay mucha gente que muere en la crisis. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que se enferma, hay muchas familias que se disgregan en la crisis. Entonces, un elemento central era contribuir mínimamente a dar sentido de vida. A veces, en un momento de la mala, a una persona decirle, mira, yo pensé que este libro capaz te podía ayudar. Ese gesto de que, de alguna forma, alguien piensa en el otro, y que ese libro podía traerle un mensaje, o un momento de distracción. Porque no toda la literatura tiene por qué pasar por el gran mensaje. Muchas veces tiene que ser ese momento de pausa en medio de luchas demasiadas largas. Hay una frase de Kafka maravillosa que dice, ¿de qué te sirve el libro si no es el hacha que rompe el mar congelado de tu mente? Esa es una frase maravillosa, pero no es para todos los libros, y no es para todos los momentos. Y también hay que reivindicar el rol dionisíaco o de felicidad que te puede generar un libro que te divierta, que te entretenga, que te desenchufe para que puedas volver a recargar tus baterías. Eso lo hicimos desde el año 2000, entonces eso fue un proyecto que siempre se mantuvo. En la época del COVID, bueno, la situación ya era infinitamente más visible la crisis. Había mucha gente que se estaba cayendo en días. De su alquiler, de su pensión, que le estaba quedando sin dinero directamente para comer. Porque claro, cuando el COVID paró la economía, todo el sector informal de la economía, porque no toda la gente se puede dar teletrabajo. Si tú eras un cuidador de autos en la esquina, bueno, cuidar autos por teletrabajo es un poco complicado. Entonces, estamos hablando de que gran parte de la población uruguaya tiene ocupaciones precarias, inestables, en negro. Y esa fue la gente que obviamente fue golpeada de pleno en 30 días. Por lo tanto, lo que surgió fue con algunos compañeros armar un proyecto parecido a una olla. De hecho, era una olla popular, rotundamente una olla popular, con algunas pautas que las tratamos de hacer alternativas. Era no solamente conseguir los nutrientes básicos, sino que, por ejemplo, hubiese algo dulce. Y a los pocos días hicimos como norma de que la gente podía venir a retirar el plato de comida y si quería se podía llevar un libro. En realidad estamos jugando con la frase de García Lorca. Entre el libro, que si le ofrecían un plato, un pedazo de pan, él pedía medio pedazo de pan y un libro, etc. Federico claramente hacía una apuesta que la cultura es una necesidad tan básica como cierta cantidad de proteínas. Entonces nosotros empezamos a tratar de que la olla nuestra no solamente atendiera el aquí y el ahora, que por supuesto había que hacerlo, el aquí y el ahora, pero tratar de decir a las personas, mañana, de alguna forma, nosotros también vamos a volver a conseguir comida en el colectivo. Es importante que vos te mantengas vivo y que estés leyendo y que te estés conectando con otros para entender de que esa crisis, que puntualmente tiene una razón biológica, tenía demasiados componentes, demasiado parecidos a tantas otras crisis que han asolado a la humanidad. La historia de las pestes, de la pobreza, la marginación y la exclusión son una norma en la historia. Pasan si hay organización, pasan si hay cabeza, para entender de que de esta crisis también podemos salir en colectivos. Dame un sondito que atiendo. Pasan si hay veces al pro zoom entre studentes y ais 173, Que estés mal teniendo y que물ificen una ale错ida. Pasan si hayowaend. Pasan si hayマis del ministerio y gutenberg. Pasan si hay temperatura y emergentos y fueren entравida. Pasan si hay emotion originación, pasan si hay chorós, Pasan si hay una noche